La facultad de la Procuraduría General de la Nación para indagar, investigar, sancionar y aún suspender a cualquier servidor público, incluido a los de elección popular, quiero manifestarlo, hoy a la fecha sigue vigente, sigue vigente en bien de la paz, sigue vigente en bien de la democracia y en bien del derecho a la participación ciudadana. Hemos observado en muchas regiones del país que esos mandatarios y esas autoridades o servidores públicos se mueven en unas zonas grises aprovechando algunos vacíos legales que tenemos todavía en nuestro país. De tal manera que en apariencia actúan y opinan como si estuvieran alejados de cualquier sanción o cualquier prohibición, pero en realidad transitan entre lo que es legal y lo que es ilegal. ¡Gracias!